Ya. ¿Qué es eso, bebé? Toca. Tócalo, tócalo. Toca. Ay, no le gustó. ¿Qué es? ¿Es el granizo que cayó? No, no te vayas, ven, salen el video. Es nieve. Oiga, se va animando. Quema, ¿eh? Ponle en el pato que no toques si quiere. Ay, no se lo está comiendo. ¿Es el granizo? ¿Qué es eso, hija? Como no sabe. Ay, que está frío. Está frío. Sí, mamá, no le ha gustado. Eso está muy frío. ¿Qué es, hija? Es que está frío, Mimi.